Hoy es un representante de nuestro presidente que no ha podido asistir porque se está relajando, está muy estresado en el video. Y bueno, era una cosa que le había prometido a su esposa y las conversaciones las conocíles y las conocíles. Pero bueno, yo intentaré hacer lo mejor que... Bueno, hoy tenemos la suerte y el honor de tener a José Luis Cordero como ponente de nuestro debate que ha venido acompañado de su madre, que creo que es todo un mérito poder estar acompañado por su madre, ¿verdad? Claro, un orgullo. Y además una madre que le exige a bastantes sitios, ¿verdad? ¿A dónde puede? Muy bien. Bueno, José Luis es... Su acto frente, como habéis visto todos, el debate, la ponencia que voy a presentar para que luego entremos en el debate, es constituyendo el cerebro sin límites. Está dentro del ciclo que nosotros denominamos los límites del conocimiento. Esa frontera donde está el final del conocimiento o el principio del mejor conocimiento futuro con lo que nos viene, a lo que podemos aspirar, a lo que nos gusta. Creo que es un gran exponente precisamente a José Luis también de esa situación un poco de los límites del conocimiento. José Luis es un ciudadano mundial. Por ejemplo, la viven de Corea, Moscú, Madrid y Bilbao. Este es el último peripo que no lo he podido seguir. Seguro que igual antes de Corea se estaba en algún otro sitio. De Penche y de Chile. Y, hombre, para completar, después de que ha visitado 130 países, pues, claro, le faltaba Bilbao. Oye, claro, si no tiene Bilbao, no. No, no vale. No has estado todo el mundo. Aunque nos da igual. Cualquier sitio que hayas estado, ya no has estado en Bilbao. De cualquiera de Bilbao. De cualquiera de nosotros puede estar en Bilbao. O sea que nos da lo mismo. Pero aunque tenemos mucho gusto en verte en persona, en verte en estar cerca de nosotros. Él nació en Latinoamérica, es hijo de padres europeos, españoles, españoles, para más comprensión. Está educado en Europa y Norteamérica. Ha estudiado en el MIT, que es ingeniero y maestro. Y además, también, ha estudiado en el MIT, que es un MBA en el MIT, que es un centro europeo. Y además, pues, que es uno de los centros superiores de Mises. Esto es lo que decimos a vosotros. Claro, nosotros también nos lo creemos, porque siempre tenemos tanto de franceses que más de Inglaterra. Aunque, en mi caso, somos más de Inglaterra. Pero bueno, nos dejamos que le traigo un brazo. El trabajo de la UNUDI, que es la organización, es una organización poco conocida, pero es una organización de Naciones Unidas que se preocupa del desarrollo internacional. Es una organización que tiene unos estudios, francamente, interesantes y muy independientes. Es un desarrollo internacional, pero sobre todo, un desarrollo industrial, que es su director. Por lo tanto, es una organización que conoce muy bien el desarrollo industrial del mundo. La serie de este centro está en Viena, trabajó en Viena, y, bueno, se ha dado tan unidas siempre al desarrollo industrial, tan querida. Yo me estaba explicando, aquí a la entrada de la Viena, cómo los presidentes, casi todos, habían sido fundadores de empresas industriales. Y, bueno, en Viena, y cómo Viena, y la industria, pues, es una sintiosis que nos vive de buenas cosas. Después se trabajó en Washington, en el centro de estrategia empresarial en Washington. Y es doctor por la Universidad de Simón Bolívar de Venezuela, lógicamente, después de su periplo internacional, pues, de la Viena, que es su funda, ¿no? Es su sitio, ¿no? Geniero petrolero, asesor de las personas internacionales, hace muchos años, y consultó en la estrategia de infraestructura. También tiene una experiencia dedicada en un área monetaria, y ha participado en los procesos de internación monetaria de Latinoamérica y Europa. Dirige, en estos momentos, el nodo venezolano del Millennium Project, de la cual tenéis una representante de siempre en nuestro grupo. Y, bueno, no ha podido venir Yvon Kubaski, pero estamos encantados de que hayan periodo, porque siempre mejora bastante. Y es a través de Yvon, como nos hemos puesto en tu relación, hemos podido conocerte, y vamos a escucharte, y vamos a debatir mucho. A pesar de que yo soy también miembro del Club de Roma, efectivamente, y fui director durante 10 años de Venezuela, del Club de Roma en Venezuela. Del Club de Roma en Venezuela, efectivamente. Es investigador del Instituto de Desarrollo Económico de Tokio, y profesor y confundador de la Universidad sobre la Singularidad, en el Silicon Valley, en California. Precisamente, el profesor, no sé cómo decirle, porque es de todo también, es como José Luis, ¿no? Que le ha prologado el libro sobre cómo crear una mente que va a ser una parte de su disertación.